Muy buenas chicos, bienvenidos a uno al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a hacer una guerra épica por los aires Vamos a jugar en el mapa de Newtown a 15 bajas, equipos de 2 y 2 a escopeta Y tendremos que ir por la pared y matarnos en el aire No vale matar en el suelo, solo se vale matar en el aire y con la escopeta Quien llega a 15 bajas, gana 3, 2, 1, vamos allá, empieza la guerra épica del aire Impresionante, madre mía, y vamos ahí Y me mato, venga ya, venga ya Venga eh, 3, 2, 1, vamos allá Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía No, no, vale, vale, vale Vale chavales, 3, 2, 1, ya Vamos, mierda, me he caído No, no, oh Madre mía, Vicente me va a matar el suelo, tío Mentira, mentira, es de caer, no mientas a Agustín, tío 3, 2, 1, ya, vamos chavales, vamos, vamos, vamos Madre mía Vale, matar Me han caído los putos dos, tío 3, 2, 1, vamos allá chavales Ay, cuidado que nos caemos a Agustín Vale, vale, vale Vale, vamos Vale, vale, perfecto, 3, 3 Es a 15, ¿no? 3, 2, 1, vamos allá Vale, 3, 3, eh Vale, 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 vale No, ay, buena, buena No, eh, que hable No, carísimo Me he caído Muy buena Agustín, vaya doble Sí, sí, pensaba que estaba en el suelo pero se ha hecho la doble 3, 2, 1, ya, vamos Agustín Dale calla Vamos, 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 chavales No, tío Vamos No La escopeta, tío 3, 2, 1, ya Vale, 6, 5, vamos allá Madre mía Madre mía Vamos Vamos 3, 2, 1, vamos allá, 8, 5, es a 15 bajas y vamos ganando Vale, 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 vale Madre mía, que me han reventado No, 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 no Increíble Qué cojones ha pasado Qué cojones Impresionante Y yo huyendo, de verdad, que epic 1, 2 y 3, 8, 7, vamos allá Vale, 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 madre mía No Vale, no hay nadie, no hay nadie Qué haces, en el suelo no vale En el suelo no vale Te saca en el coche y se ha subido y ha pegado un salto y me mata Eso es, ah, Vicente, cabrón, Vicente, cabrón Todo el rato con mi propulsor, tío 2, 1, ya, vale, vale Aquí hay que hacerse una doble épica y remontarles Vale, vale, vale No Vamos Madre mía, Garrafita, que estás muerto por la caída Vale, perfecto Tres, dos, uno, vamos allá No es que hacen cabajas, eh Esto está bastante, bastante igualado Vale, 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 vale Vamos Oh, no Tres, dos, uno, ya Vale, 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 vale Tres vaganos ya, Agustín Esto se gana, esto se gana Vamos La épica La última bajada, la decisiva De este mini juego Vamos allá Tres, dos, uno, madre mía que ha salido ya, impresionante Vamos 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 Ganadores Vaya espectáculo Sorry 15, 9 Está bastante guapo, la verdad Así que bueno, chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Puedes dejar un buen like Puedes suscribiros si no lo estáis Y poco más que decir Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En otro vídeo para el canal Adiós ¡Suscríbete al canal!